yo no pues yo entendí todo completamente buena arabe cualquier pregunta me dice no tuve ninguna duda ni pregunta qué tal explicar no me haces vergüenza dentro de los ancestros mis abuelos y no la hagas de pedo aquí porque nos agarramos bueno escucha este pared esos esos leones antes estaba conectado todo el camino pero hicieron este el dios se llama rey de esta equipo que es el fue rey en la familia 30 de los fraones los fraones son 30 familias a largo de como 4000 años y bueno como hicieron este pared muy largo con mucha gente bien se dice hoy que ellos los fraones fueran gigantes pero no ellos hacían este camino de estas piedras y chiquitas y lo hacían a una forma inclinada y ahí ponían las palmeras y ponían las piedras arriba para correrle hasta subir las piedras hacia arriba y así construían las piedras y no usaban somento no saben nada usaban un tipo de madera que lo ponían en el medio de las de las piedras y estas piedras y ese tipo de madera cuando lo metían agua sí sí crecía y entonces así ellos sacaban el agua hacían un proceso para sacar el agua en el medio de las de las piedras y las piedras se quedaban pegadas y siguen construyendo con nuestro hacia arriba porque poner los leones es el significado del dios limón de la fortaleza y el poder sexual en una forma sexual de que somos con mucho poder y mucha fortaleza vamos seguimos ya nos dejaron esto fue el recibimiento de los parcos cuando llegaban así aquí descansaban este lugar descansaban y llegando de los barcos del río nilo pero ya viste que en todas las piedras están talladas con jeroglíficos escribiendo la historia y ahí adentro no sé que hay como creo que no puedes entrar pero ya se fueron pero si entramos él hace una explicación bien rápida pero él no me deja desgraciar mira mira que interesante